esta moneda es de cobre pero puede alcanzar un valor de hasta 4 mil 650 dólares qué tal amigos les habla su amigo coleccionista era coins en este vídeo vamos a observar la moneda de medio dólar kennedy de 1982 con la letra de estaremos observando esta valiosa información déjenme un comentario para mandarle saludos a todas las personas que comenten en este vídeo en el próximo vídeo así que comenten para enviarles saludos en el próximo vídeo y como ven amigos vamos a observar la información de esta hermosa pieza de 1982 buscando en mi colección de monedas de medios dólares me encontré esta hermosa pieza en una condición espectacular estas monedas las he encontrado en las cacerías de monedas que hago comúnmente así que vamos a informarles de esta pieza esta moneda amigos suscriptores con un diámetro de 30.6 milímetros y un peso de 11.3 gramos como dije al principio esta moneda está compuesta de 75 por ciento de cobre 25 por ciento de níquel la acuñación de esta moneda de 1982 con la letra de fue de 13 millones 140 mil con 102 monedas de la casa de moneda de denver esta hermosa pieza que observan en su pantalla o una similar a esta registró una venta en subasta y la subasta se vendió por la cantidad de 3525 dólares la moneda subastada estaba certificada con el grado de ms 67 plus y esto ocurrió en el año 2017 como ven amigos vamos a observar el reverso de esta preciosa moneda de 1982 con la letra de en el frente podemos observar el busto de kennedy la descripción liberty in god with trust y también el año 1982 una hermosa pieza con un brillo natural espectacular y muy hermosa así que vamos a observar el reverso de esta bonita moneda y como ven amigos al observar el reverso de esta hermosa pieza podemos apreciar la descripción estados unidos de américa la denominación de medio dólar una hermosa águila con las alas abiertas y un diseño espectacular en esta hermosa moneda de medio dólar kennedy también podemos observar que esta pieza contiene la fg o las iniciales del diseñador fran gasparro entre la cola de el águila y la pata de el águila vamos a enfocar para que observen la f y la g como ven amigos esas pequeñas letras que se observan entre la cola de el águila y la pata de el águila son las iniciales del diseñador algunos coleccionistas también buscan de este año pero con la letra p de la casa de moneda de filadelfia ya que algunas salieron con una variante de no letras o no las fg y esa moneda también tiene muy buen valor así que es un dato interesante para que pongan atención en las monedas de 1982 esta pieza amigos suscriptores normal pero con buena condición o la que estamos observando si se encuentra certificada con el grado de ms 66 tiene un valor de 30 dólares si certificas una moneda como esta y alcanza el grado de ms 66 plus tiene un valor de 100 dólares si encuentras una hermosa moneda de 1982 con la letra d y la certificas y alcanza el grado de ms 67 tiene un valor de 600 dólares pero si encuentras una de estas hermosas monedas en muy buena condición y las certificas y alcanza el grado de ms 67 plus tiene un valor de 4 mil 650 dólares estos valores son de la guía numismática de la compañía certificadora y solamente existen dos monedas de 1982 con la letra d o mejor dicho existen tres monedas certificadas con el grado de ms 67 plus y que ya tienen un valor de 4 mil 650 dólares así que mucho ojo con esta moneda de cobre con níquel porque si la encuentras en condición o grado alto de certificación tiene muy buen valor así que gracias amigos por observar otro vídeo los invito a suscribirse al canal y observar esta valiosa información o estos hermosos vídeos de numismática quedamos en este canal y nos vemos hasta la próxima gracias amigos